bienvenidos coleccionistas a un vídeo más aquí en su canal favorito diorama rama en esta ocasión regresamos con los tutoriales y hoy traemos uno muy especial pues encontré una figurita así de caballero del zodiaco como pueden ver aquí es máscara de muerte de senseia y se me ocurrió hacerle un mini diorama y es una sección que quiero empezar a hacer aquí en el canal hacerle mini dramas a figuritas que encuentre y estos son los materiales vamos a utilizar obviamente lo que siempre hemos utilizado aquí en el canal que es unicel para hacer ahí las bases vamos a utilizar unicel pues de un grosor más o menos de dos centímetros que es el que uso normalmente y también vamos a utilizar uno de un centímetro que es de la mitad del otro pueden encontrarlos en mercerías y todo eso las dos medidas de grosor pueden encontrarlos como pueden ver ahí es uno más delgado que el otro y pues eso es para las bases también vamos a utilizar lo que es cartón vamos a utilizar el cartón normal el que siempre hemos conocido de cajas y todo eso y también un cartón más delgado que es un cartón llamado cáscara de huevo que la verdad me encanta porque es muy delgado puedes poner ahí detalles y todo y además es muy resistente vamos a utilizar un plumón una pluma un lápiz lo que tengan ahí para hacer sus trazos obviamente también vamos a utilizar lo que es una regla para hacer las medidas y los trazos ahí pues muy bien ahí esté pues muy rectos y también tijeras es muy importante amigos las tijeras ahí para hacer nuestros cortes y todo y obviamente un cúter o exacto como lo conocen en algunos lugares pues para hacer los cortes pues más precisos también vamos a utilizar lo que es el pegamento ya saben que utilizo el pegamento en silicón frío ustedes pueden utilizar pegamento blanco lo que les funcione mejor obviamente pinturas yo ya saben que uso la pintura marca politec pintura acrílica politec vamos a usar en color negro también en color gris y por último y es que quieren darle por ahí brillo a su drama y eso pues una pintura blanca hay para darle pues más tonalidades ahí de brillo también vamos a utilizar obviamente pinceles yo utilizo una brocha más grande para hacer ahí pues poner el primer que es en color negro y pues unos pinceles pues ya de diferentes tamaños más delgados pues para cubrir lo que es todas todos los huecos y orillas y todo eso primeramente amigos yo corte pues en el unicel que es de un grosor más ancho un cuadro o un rectángulo que es de 10 centímetros de ancho por ahí dice 18 pero al final lo dice de 15 de largo y pues también corte estas como que tiras igual también de 15 largo por 5 de ancho y lo que vamos a hacer pues es pegarlas porque vamos a empezar le a dar pues volumen o altura a nuestro drama primero pegamos ahí otra tira encima que es del mismo grosor que dos centímetros y una de uno porque porque vamos a estar variando ahí pues con la altura de nuestro drama y así es como queda queda como un tipo escaloncito ahorita tal vez no se vea pero más tarde va a tomar sentido por ahí también hice unos cuadros que son de dos centímetros por dos centímetros y vamos a empezar a cortarlos yo recomiendo usar el exacto y si no tienen tanta práctica pues usen las tijeras pero pues para que quede los cortes pues más precisos usen el exacto si no pueden hacia pulso utilicen una regla pero vamos a cortar estos cuadros porque porque esos cuadros van a servir para el piso como pueden ver aquí ya estoy haciendo los mini cuadritos porque estos como les digo van a ser el piso de nuestro diorama una vez teniendo los vamos a empezar a forrar pues nuestro pedazos de unicel con estos cuadritos ya saben que aquí trabajamos así primero hacemos la base y empezamos a forrar por ahí pues lo que es el unicel vamos a forrar todo lo que sea piso vamos a poner más cosas como escalones y eso pero yo prefiero hacerlo de esta manera pegar ahí primero pues el piso y así pues para que no queden ahí algunos huecos sin forrar y todo eso entonces procuren procuren por ahí pegar en todo lo que sea piso en los dos pisos que ven ahí en el que está abajo y el de arriba recuerden que no siempre les va a quedar totalmente perfecto pero eso es lo que le da el encanto a los dramas que no quede perfecto también por ahí si ven que está muy muy grande el cuadro o les queda un espacio muy pequeño pues ahí tomen sus medidas y adapten lo pues al piso ya una vez terminando ahora vamos a marcar o hacer unos rectángulos muy pequeños que son igual de dos centímetros de largo por un centímetro de ancho estos para que nos van a servir estos como mini ladrillos nos van a servir pues para lo que son las paredes también igual ahí si se pueden ayudar de una regla o algo para hacer los cortes estaría de lujo si no pueden hacer pulso y pues la verdad hagan aquí todos los que puedan ya saben que yo siempre les he dicho que es mejor que sobre a que falte ya si les sobra pues los pueden guardar para futuros dioramas al igual que como lo hicimos con los cuadros de que pusimos ahí en el piso vamos a empezar a poner pues en lo que son todas las paredes ahí estos mil ladrillos recuerden que es de una medida de dos centímetros de largo por uno un centímetro de ancho y le repito no tiene que quedar perfecto ustedes pues traten de poner ahí pues muy uniforme ahí que queden muy bien los ladrillos pero si tienen algún error o algo así así déjenlo recuerden que eso le da pues como que más realismo a sus dioramas y una vez teniendo forrado todo por ahí ven que le puse unas tiras alrededor pues para que sea más macizo esté más pues más pues si más macizo vamos a hacer unas tiras ahí con el unicel más delgado porque vamos a empezar a hacer pues lo que son los escalones por ahí la medida que tuvimos de 15 centímetros vamos a hacer una tira de lo que son 10 centímetros de largo por 5 de ancho vamos a empezar a cortar y después vamos a cortar el otro vamos a tomar nuestras medidas esto ya depende a la medida que ustedes lo hagan recuerden que no tienen que seguir exactamente aquí como estoy haciendo yo siempre les he dicho que al fin de cuentas la creación de dramas pues tienen que meterle de su cosecha de su creatividad y todo eso entonces ya depende de qué media lo estén haciendo pero mis medidas son esas son de 10 centímetros de largo pues aproximadamente 5 de ancho y está que estoy cortando que es más delgada va a ser como que de unos 3 entonces ahí ustedes adaptenlo a como lo tengan ustedes recuerden el cutter es muy importante para este tipo de cortes en el unicel y así es como nos quedan estos escaloncitos amigos vean ahora lo que vamos a hacer siguiente es pues pegarlo uno encima del otro y ahorita les voy a voy a ponerlo ahí encima de la base que ya tenemos para que vean cómo va a quedar tal vez ahorita o ustedes vean que no está agarrando mucha forma igual cuando les pase ustedes y lo están haciendo vean que no tienen mucha forma pero les prometo que el resultado final va a ser muy maravilloso entonces aquí lo estoy poniendo y ahí me di cuenta que pues está muy grande el escalón de abajo entonces lo que voy a hacer es cortarlo un poquito más hacia adentro pues para que se vea como verdaderos escalones una vez ya teniendo ya la medida que queremos y todo vamos a empezar a forrar pues lo que son estos mini escaloncitos igual con los rectángulos que hicimos de 2 centímetros por un centímetro vamos a empezar a forrarlo todo por ahí recuerden lo que les dije es mejor a que sobre a que falte y pues ya con los que sobraron pues creo que es suficiente para forrar estos mini escaloncitos una vez así ya teniendo todo forrado pues estos dos escalones ya creo que podemos pegarlo ahí encima de la base que habíamos hecho antes vamos a pegarlo para que vean cómo va a quedar como les digo poco a poco no se desanimen si ven que está quedando mal o si no le dan forma poco a poco va dando forma el diorama y les prometo que como les dije el resultado va a ser fenomenal por ahí le estoy poniendo en todos lados para que quede muy bien pegado y pues vamos a ponerlo para que vean cómo está quedando vean ya está quedando como que una tipo plataforma por ahí unos escalones es la idea de este drama es que sea como que un escenario griego ese tipo ese típico escenario de los caballeros del zodiaco y pues creo que ya va agarrando un poquito de forma amigos como pueden ver está quedando muy muy chido y ahora lo siguiente que vamos a hacer yo creo que es darle pues por ahí una pared y la parte trasera igual la pared de 15 centímetros pues lo que puede ser de largo y creo que también lo hice como de 15 o 20 centímetros de alto amigos ya contando lo de la base por ahí le marqué lo que es pues la orilla de la base para que para empezar a pegar estos mismos ladrillitos que hicimos de dos centímetros por un centímetro a partir de esa línea que esa es como que nuestra como que nuestra línea que nos avisa dónde va a quedar la base amigos entonces así háganlo si traten de tomar las medidas que sean recomendables para que no les quede por ahí chueco y eso entonces lo siguiente es empezar a forrar con nuestra pared con esos ladrillitos pero lo vamos a forrar de una manera pues muy diferente porque porque le vamos a dar como un tipo daño de batalla o como si esta pared estuviera destruida entonces traten de a los lados de esta pared dejar como que hay unos ladrillos sin pegar porque porque más adelante vamos a cortar el unicel pues para darle este tipo de efecto miren así es como lo dejé yo como les dije no pegue en las en los extremos los ladrillos porque porque con un cúter más más delgado como pueden ver ahí estoy usando un cúter más pequeño estoy cortando ahí lo que es el unicel donde no pegamos los ladrillos para darle ese efecto como que ya está destruido que faltan ladrillos que una batalla como le llaman el daño de batalla entonces traten de cortar ahí lo más preciso que puedan el unicel ese que sobra y enseguida vemos qué más vamos a hacer a este diorama yo decidí hacer pues unas columnas y y lo que vamos a hacer necesitamos cartón corrugado pero no como no tenemos cartón corrugado en este momento lo que vamos a hacer es descarapelar este cartón así es como pueden conseguir este tipo de cartón amigos el cartón corrugado se si no tienen en su momento pueden descarapelar y pueden dar ese efecto como pueden ver ahí traten traten de descarapelarlo lo más limpio posible o si no quitarle esa capa y limpiarlo ya después ahorita les voy a enseñar cómo es que me quedó a mí así es como me quedó a mí a mí amigos si pueden limpiarlo más pues mucho mejor por ahí ya teniendo pues más o menos yo hice un corte a este cartón como de cinco centímetros y medio como por 10 igual de largo de ancho de 5 centímetros y de largo 10 entonces lo siguiente es pegarlo de un extremo a otro como pueden ver yo como estoy usando pues lo que es el silicón frío pues si tengo que dejarlo ahí un poquito secar y en una posición para que no se despegue más adelante después me voy a ayudar amigos con un pegamento que tengo extra fuerte aquí en méxico se le conoce como cola loca ese tipo de pegamento yo le voy a poner solamente unos puntos de calado como pueden ver ahí estoy pegando el otro y ahí estoy poniendo los puntos pues de pegamento extra fuerte solamente para que quede ya esté pues ahí ya en esa posición y ya no se despegue amigos así es como estamos haciendo nuestras columnas griegas ahora lo siguiente es en un cartón muy delgado que yo creo que el cartón más delgado que encontrado es de la caja de cereal vamos a hacer unas tiras de medio centímetro de ancho por lo largo que ustedes quieran o que necesiten recuerden que esto de ramas solamente es como que una guía este tutorial ya ustedes lo pueden hacer de la medida que quieran y estas tiras vamos a pegárselas alrededor de cada orilla ahí de las columnas para que porque vamos a hacer ahí la base para que no quede así hueca y todo entonces para darle un detallito y machido en las orillas de estas columnas pues vamos a pegarle ese cartón súper delgado recuerden es de medio centímetro de ancho podría algo que ustedes necesiten y ya por fin para sellar la columna para que no se vea ahí tan hueco lo que hice es pegar pues la columna está de cada lado ahí encima de lo que es el cartón llamado cáscara de huevo que como les digo es muy delgadito pero muy resistente entonces pegarlo ahí en cada lado y esperar a que se seque para que para cortarlo por ahí después por la orilla es la forma más fácil que a mí se me ha ocurrido para tapar ahí pues todos los huecos y eso que hagamos de columnas entonces vamos a hacerlo ahí con la 2 esta ya tenía ahí ya pegado entonces como pueden ver lo estoy cortando por toda la orilla que ya está seco y así es como tienen las tapas las dos columnas por ahí creo que la forma más sencilla o por lo menos a la que a mí se me ocurre y una vez teniendo todas las partes amigos creo que llega la hora de lo que más me gusta a mí en la creación de dramas que es pintarlo como pueden ver aquí ya tenemos la base tenemos pues lo que es la pared y tenemos las columnas primeramente vamos a darle por ahí pues lo que es el primer ya saben que yo utilizo el primer en color negro porque porque al momento de ponerle la demás capa de color pues puedes hacer resaltar ahí los detalles y todo eso pues con la técnica de pincel seco amigos recuerden recuerden cubrirlo absolutamente todo todas las orillas por ahí todos los huecos todas las grietas todo lo que tengan porque porque si cubren absolutamente todo a la hora de dar ahí el pincel seco con los otros colores vamos a hacer resaltar todos todos esos detalles que tenga nuestro diorama ahora ya que secaron nuestras pues piezas de nuestro drama ahora con pincel seco y un color gris vamos a empezar a darle ligeros pincelazos por ahí primeramente a las columnas que es lo que pintamos primero para la persona que apenas llegó a estos a estos vídeos oa estos tutoriales y no sepa qué es el pincel seco la técnica del pincel seco es pues mojar ahí tu pincel ahí con la pintura que vais a utilizar y en un cartón en una hoja o lo que sea vas a descargar el exceso de pintura y ya con el restante puede dar ligeros pincelazos por encima para que resalte todos los detalles así como lo hicimos con esta columna vamos a empezar a pintar pues todas nuestras piezas de este diorama solamente para al final unirlas y vean lo fantástico que queda vean nada más cómo queda con la técnica de pincel seco la verdad es que me encanta me encanta el resultado de este drama y ahora sí sigue puedes pegar las piezas ahora sí vamos a la mero bueno que es unir todas todas las piezas que hemos hecho hasta el momento al principio del vídeo les dije que pueden usar pintura blanca pero a mí no me pareció pues ya este pues bien usarla creo que con este color en color gris creo que es más que suficiente si a ustedes quieren darle por ahí más brillo a su drama pues pueden utilizar ahí también con la técnica de pincel seco pues la pintura blanca pero a mí creo que a mí con el puro gris creo que me gustó bastante amigos entonces ahí empezamos a pegar todas las piezas traten de quitarle las imperfecciones que tenga y todo eso y estas columnas yo en un principio pensaba no pegarlas pero después pensé que creo que si sería una molestia estar ahí pues las puedes mover tantito se pueden caer y estar las acomodando y todo entonces si vamos a pegarlas directamente al diorama igual ahí voy a poner una en cada orilla del diorama traten de ponerlas si ustedes también las pegan traten de ponerlas pues al mismo nivel ahí en la misma distancia y todo para que se vea el diorama pues ahí pues bien uniforme y todo entonces vamos a pegar las amigos y creo que esta ya es la parte final pues de este tutorial y así es amigos así es como terminamos la verdad es que a mí me gustó muchísimo es algo que se me ocurrió y creo que voy a hacer más vídeos así este estilo donde vamos a hacer minis de oramitas a figuritas que encontremos ahí en mercados y todo eso es muy rápido muy sencillo y con materiales ahí que tengan en casa materiales reciclables y todo eso para que reciclen y pues nada ya saben que mi nombre es abdi pueden seguirme en todas nuestras redes sociales dejen su like suscriban si son nuevos y nos vemos en un próximo vídeo bye